Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor Díaz. Bueno, recordad que en nuestra página web tenemos miles y miles y miles de ejercicios para probar y sacar muy buenas notas en matemáticas, física y química. Bueno, vamos a hacer este ejercicio que me ha enviado un seguidor y me ha parecido interesante, por eso vamos a resolverlo. Yo creo que aporta cosas nuevas y es entretenido y divertido, así que venga, a ver si entre todos nos sale. Venga, vamos a leerlo. ¿De qué altura debe caer un cuerpo para poder llegar al suelo con una velocidad de 25 metros partido de segundo? Bueno, entonces, y luego apartado B, que lo haremos luego, dice cómo cambia la altura de partida si el cuerpo es lanzado hacia abajo con una velocidad de 4 metros partido de segundo. Bueno, entonces vamos a hacer el esquema. Nosotros tenemos... Uy, ahí, ¿qué tenemos? Tenemos aquí una altura inicial, ¿sí? ¿Lo veis? Este sería el suelo. Y aquí tenemos una altura inicial que yo voy a llamar I sub 0. ¿Vale? Y se deja caer un objeto desde esa altura, ¿sí? Con velocidad inicial 0 metros partido de segundo. y el objeto caerá y llegará al suelo. Llegará al suelo con una velocidad de 25 metros partido de segundo. Bien, nosotros tomamos siempre, recordad, el sistema de referencia lo que va hacia abajo lo tomamos como negativo y lo que va hacia arriba lo tomamos como positivo. Luego la gravedad, como va hacia abajo, le vamos a dar el valor negativo, menos 9,8 metros segundo al cuadrado. Doy muchísimo la chapa con esto porque es fundamental ese signo menos. Muchos de vosotros me preguntáis, a ver, ¿por qué pongo la gravedad negativa? Siempre porque la gravedad siempre va hacia abajo y lo que va hacia abajo lo tomamos negativo, lo que va hacia arriba lo tomamos positivo. Bien, entonces ya os estáis preguntando en casa, decís, oye Sergio, ¿por qué la velocidad aquí abajo, si va hacia abajo, la has puesto positiva? No, la has puesto positiva, he dejado un huequillo ahí para recordarlos que esta velocidad yo también la tengo que poner negativa, ¿vale? Ojo que eso es lo más, lo más, lo más importante de este ejercicio, darme cuenta que como cuando llega al suelo está cayendo, está yendo hacia abajo el objeto, yo tengo que poner velocidad menos 25 metros partido de segundo. Y este menos no me lo ha anunciado, me lo da mi sistema de referencia. Bueno, entonces vamos ahí. Entonces nosotros nos preguntan, tenemos un movimiento recién un fórmulo acelerado, de caída libre, ¿sí? De trío vertical, y es igual a I sub cero más V sub cero T menos, sería más un medio, pues menos 9,8 menos 4,9 T al cuadrado, ¿vale? Y luego tenemos, vamos sustituyendo, bien, Sergio, bien, bien. Entonces, ¿qué ocurre aquí abajo? Aquí ocurre, aquí abajo ocurre que la altura en el suelo es cero, ¿lo veis, no? Aquí I es cero, pues sustituimos la I vale cero, la I sub cero, no la sabemos porque es lo que nos pregunta el problema, más la velocidad inicial que es cero por T menos 4,9 T al cuadrado. Bien, y aquí tenemos dos incógnitas, os dais cuenta, sería cero igual a I sub cero menos 4,9 T al cuadrado. Como tenemos dos incógnitas, no podemos seguir trabajando con esta ecuación. Pues vamos a la siguiente, a la fórmula de velocidad, a ver si rascamos algo. Velocidad es igual a V sub cero más a T o menos 9,8 T. ¿Qué conocemos aquí? ¿Conocemos la velocidad final? Sí, menos 25. Bien, menos 25. ¿Conocemos la velocidad inicial? Sí, la velocidad inicial es cero. Bien, menos 9,8 T. Entonces, en esta ecuación podemos calcular el tiempo. Despejamos el tiempo, el tiempo será menos 25. El menos 9,8 que está multiplicando a nuestra variable, a nuestra incógnita, pasará para el otro lado dividiendo, partido de menos 9,8, y eso a nosotros nos da 2,55 segundos. ¿Vale? Ese es el tiempo que tardaría en llegar al suelo el objeto. Bien, ahora vamos aquí a la primera ecuación que nosotros sacamos y nos damos cuenta que ya conocemos todo, excepto la I sub cero, que es la altura inicial, que es lo que nos pregunta el problema. Pues ya está, fin quitado. Menos 4,9 por T al cuadrado, que son 2,55 al cuadrado. Luego I sub cero, esto está restando, lo pasamos por el otro lado. Sumando, cogemos nuestra amiga inseparable en la calculadora, y a mí me dio 31,89. Luego eso sería la altura desde la que se tiene que lanzar el objeto. ¿Bien entendido? Venga, yo me voy a poner un bien. Bueno, recordad que ahí tenéis el enlace al blog, el link al blog donde estoy desarrollando todo el temario de cinemática, movimiento rectilíneo uniforme, uniforme acelerado, tiro oblicuo, horizontal... Bueno, la full de esta multa, tenéis ahí, sub ejercicios para divertidos. Creo que ya tengo creados ciento y pico ejercicios de cinemática, así que podéis aprender y entreteneros un ratillo, y os vais a transformar en verdaderas máquinas de los movimientos y de la cinemática. Bien, ¿entendido esto? Bueno, ahora, claro, nos falta el apartado B, ahora que me doy cuenta. Bueno, pues venga, vamos a pasar al siguiente vídeo. Si queréis ir haciéndolo vosotros, se hace exactamente igual. Lo único, que la velocidad inicial, en vez de ser cero, va a ser la que nos da el ejercicio. Y tenéis que tener en cuenta una cosilla. Para intentarlo hacer vosotros, a ver si os dais cuenta de esa cosilla o no. Y luego me lo comentáis en el siguiente vídeo. Venga, nos vemos en el siguiente.